Los que confían en Jehová Los que confían en Jehová Son como el monte de Sion Que no deslizará, sino que estará para siempre Los que confían en Jehová Son como el monte de Sion Que no deslizará, sino que estará para siempre David clamaba a Jehová en tribulación Y el enemigo no los podía vencer Así está Iglesia, pidamos nuevas fuerzas Y el enemigo no los podrá vencer Los que confían en Jehová Son como el monte de Sion Que no deslizará, sino que estará para siempre Los que confían en Jehová Son como el monte de Sion Que no deslizará, sino que estará para siempre Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella Así Jehová alrededor de su pueblo Desde ahora y para siempre Amada Iglesia, sigamos adelante Al blanco y rubio señalado entre diez mil Acoracémonos del arma poderosa Y el escudo es la fe de mi Jesús Los que confían en Jehová Son como el monte de Sion Que no deslizará, sino que estará para siempre Cuando te encuentres en grandes tribulaciones Los que confían en Jehová Son como el monte de Sion Que no deslizará, sino que estará para siempre Cuando te encuentres en grandes tribulaciones Tú recuerdas siempre aquel varón Las armas de Dios son armas poderosas Y el escudo es la fe de mi Jesús Los que confían en Jehová Son como el monte de Sion Que no deslizará, sino que estará para siempre Los que confían en Jehová Son como el monte de Sion Que no deslizará, sino que estará para siempre Son como el monte de Sion Y siEE tournament Se obtienes las las unas Son como el monte de Sion Ni se extranjera, sino que estará para siempre